Si cada tiempo es de un dolor, hoy el dolor es la ilusión de ver las estrellas de luz en tus ojos. Si el corazón puede vibrar con tu mano en el cielo, y grito con vosotros, aleluya, 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 aleluya. Hoy, hoy ante Dios puedo decir, pasar mis días junto a ti, es lo que siempre he soñado en el silencio. Y rezo a Dios por nuestra vida, que nos bendiga en su calor, y nos bendiga, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.